Hola chicos, ¿cómo están? Voy a continuar con la secuencia de tutoriales que les estoy preparando. Este es el tutorial número 3 y voy a continuar justo donde nos quedamos en el anterior video. Hicimos esta mesa y una copa utilizando modificadores, utilizando varios modificadores. Lay, shell, true, smooth y bueno, smooth. Y para la mesita utilizamos edit poly. Entonces, lo que voy a hacer para terminar con este ejercicio es crear un ambiente. Entonces, voy a crear un pequeño ambiente nada más. Solo voy a colocar pisos, paredes, techo, ¿no? Y voy a ver si hago un pequeño elemento como uno puff, como para complementar nada más. Entonces, voy a comenzar haciendo un box. Verifico en efecto que estoy correctamente ubicada en el panel de comandos. Estoy aquí. Verifico que estoy en crear, que estoy en standard primitives y box. Voy a hacer un box que va a representar mi piso. Lo voy a hacer en top. Este box va a ser de 4x4. Es una medida que le estoy poniendo X. No es una medida X nada más, ya que lo que me interesa es simplemente que los objetos estén dentro de estos elementos que estoy creando. Para el piso le voy a poner menos, porque lo quiero hacia abajo, menos .05. Ahora voy a poner .025 como si fuera un piso de verdad. O un falso piso. Entonces, ya tengo creado mi box con las medidas de 4x4. 4x4 por 0.25. Entonces, quiero centrarlo totalmente en el eje 0. Dijimos que este era mi eje 0. Entonces, lo que voy a hacer es lo que ya les había explicado antes. En la parte inferior, donde están todas las coordenadas, voy a colocar todo en 0. Entonces, voy a colocar 0, 0 y ya está. Entonces, ya tengo ahorita mi piso. Voy a continuar con los muros. Voy a hacer un box y voy a activar los snaps. Los snaps son este de aquí, que es el 3 con el imán. ¿Por qué lo voy a activar? Porque quiero que me salgan estos cuadrados que ven aquí. Son puntos que me están señalando. Entonces, voy a utilizarlo como referencia. Voy a crear un box tomando como referencia ese punto hasta el otro punto. y le voy a dar medidas en modify. 4 metros de largo, punto 15 de espesor, la profundidad y de altura le vamos a dar 2.50. Ya está. Lo vamos a mover utilizando los puntos de referencia. Ya está. Ahora voy a duplicar, pero voy a desactivar los snaps para que no me interrumpan. Entonces, voy a duplicar la pared de la izquierda hacia la derecha. Copy. Porque quiero solamente que sea una copia, no quiero que sea distancia. Ya saben cuál es la diferencia entre copy y distancia. Ahora si activo el 3 snap, me voy a acercar para que vean qué es lo que estoy haciendo. Estoy encajando los puntos. Entonces, para verlo mejor, vamos a irnos a perspectiva para ver eso de los puntos. Los puntos me han hecho llevar las paredes hacia abajo. Entonces, muy sencillo, voy a subirlos. Y si se dan cuenta, he utilizado los mismos puntos. Ahora, me falta 2 paredes más. 2 paredes más. Perdón, 2 paredes más y el techo. Voy a seleccionar estos 2. Voy a seleccionar estas 2 paredes de aquí. Y voy a teclear control sin soltar el control. Voy a poner control B. El control B es una forma abreviada para clonar los objetos. ¿No? Y lo bueno de esto es que se van a clonar en su mismo sitio. Así que eso me facilita bastante las cosas. Entonces, ya lo cloné y simplemente lo que voy a hacer es girarlo. ¿Cómo? Pues activando mi snap de ángulo. Este de aquí. Lo activo y lo voy a girar a 90 grados perfectos. Entonces, voy a seleccionar las 2 paredes y las voy a girar. Obviamente, tengo que activar la herramienta de rotar. Acuérdense. Mover, rotar y este es escalar. Puntos de snap. Snap para ángulos. Entonces, esos son los que no deben olvidarse. Entonces, ya tengo mis paredes. Lo voy a girar a 90 grados perfecto. Ahora, por ahí alguien me dirá. Pero mis paredes están chocando. O están... O están... Puestas encima de las otras paredes. Si, es verdad. Pero... Pero es... La idea del 3ds Max. La finalidad es la imagen que te sale. Entonces, no habría problema si es que yo hago dibujo de esta manera. Y luego cuando saco mi render final, no se va a notar eso. Pero si es que ustedes desean que sea algo más exacto, entonces lo pueden modificar aquí. ¿No? Pueden modificar las... La medida de las paredes aquí mismo. ¿No? Sería 3.70, si no me equivoco. 3.70 de largo. La altura se mantiene. El... El espesor también. Entonces, ya está. Tengo 3.70. Ya tengo como que perfecto. Encajado a los... Las paredes. Lo verifico... En la perspectiva. En efecto, es un cubo perfecto. Ojo, no tengo nada de materiales porque luego de dibujar, recién voy a colocar materiales. Entonces, voy a regresar al top. Pero... Mi... Voy a cambiar el tamaño del grip. De la cuadrícula. Porque... Me está molestando que sea tan chiquito. Entonces, lo voy a cambiar el tamaño. A... 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 0.50. Porque ya era de más... Era... En el anterior le pusimos 0.05 porque estábamos dibujando un elemento chiquito como la copa. Pero como ya no vamos a dibujar elementos tan pequeños, lo voy a dejar a 0.50. Nada más. Y lo cierro. Ya está. Ahora... Entonces... Ya tengo esto. Me falta el techo. Entonces, activo de nuevo el snap. Me voy al panel de crear. Box. Y hago un box. Lleándome de los puntos que me indica el snap. Punto a punto. Y modifico las medidas. Aquí mismo. 4, 4. Y de altura, punto 25. Ahora, me voy a ir a front. Ya que quiero ver en front. Donde se dibujó mi techo. Se dibujó el techo de una manera correcta. La verdad. Entonces, ya tenemos... Dibujado. Voy a desactivar los snaps. El snap, sobre todo este de aquí. Y aquí en perspectiva nos vamos a dar cuenta. Que está dibujado... Bueno, ahorita vemos un cubo, la verdad. Pero en el interior están todos los elementos. Entonces, para yo querer verlos nuevamente, lo que voy a hacer es... Voy a crear una cámara. Me voy al panel crear. Escojo la opción cámaras. A ver... Voy a acercarme. Ahí. Para en el crear... Voy a dar click en cámaras. Y me van a salir estas tres opciones. La opción más óptima vendría a ser la physical. Es una opción de cámara sencilla de manejar que no se les va a complicar mucho. Entonces vamos a utilizar ese tipo de cámara. Entonces voy a crear physical, voy a hacer un punto en una esquina sin soltar el clic izquierdo, me voy hacia el otro extremo y suelto el clic izquierdo. Pongo escape y ya está creada mi cámara. Ahora me voy a ir a perspectiva, o no, primero me voy a ir a front. Hay dos maneras de hacer esto. Cuando creamos una cámara desde cero, siempre por default la cámara va a estar en el suelo, es en el punto cero. Entonces lo podemos subir en front o lo podemos subir en la misma vista de cámara. Ahorita estoy en perspectiva, voy a teclear la letra C y voy a mandar de frente a la visión de la cámara. Entonces aquí yo puedo manipular con el mouse, voy a agrandar esto, puedo manipular con el mouse y elegir qué posición es para mí la más adecuada para este render. Puedo utilizar para editar la cámara, Orbit Camera, que está aquí en la parte inferior. Orbit Camera, que es que mueves libremente la cámara, la órbita de la cámara. Y este de aquí, el angulito, que vendría a ser perspectiva. La perspectiva lo que te va a ayudar es acercarte y alejarte. Y también pueden utilizar este de aquí, pero yo no lo recomiendo mucho porque... Esa es para hacer perspectivas. Yo no lo recomiendo mucho porque ya es una perspectiva muy... Muy engañosa la verdad. No es muy real. En cambio, este de aquí, les permite acercarse, acercarse... Ay, ¿qué pasó? Parece que no me está dejando, no me está dejando acercarme, pero... Algo se debe de haber desactivado. No lo vemos. Bueno, no sé por qué se me ha desactivado esta opción de aquí. No me está permitiendo acercarme, pero... Pero si ustedes desean acercarse o alejarse, aquí lo pueden hacer manualmente en la vista top, en el viewport top. Si se dan cuenta, en el viewport de cámara, se está alejando y se está acercando. Aquí lo estoy haciendo de una manera manual. De todas maneras, en front también puedo hacer lo mismo. Puedo alzar mi cámara o bajarla, dependiendo de lo que yo desee. Entonces, es básicamente aquí tener más o menos claro qué tipo de cámara deseas o qué tipo de enfoque. Esto es como una cámara virtual. Entonces, aquí las reglas de fotografía también se pueden tomar en cuenta, ¿no? Un poco recordando el tema de fotografía, ¿no? Sabemos de que hay fotografías contra picado, que es de abajo o hacia arriba. Picado, que es de arriba hacia abajo. Cenital, que vendría a ser tipo planta. ¿Cuál más tenemos? Nadir, que es de abajo. Abajo, ¿no? Entonces, también aquí se pueden ustedes guiar de ese tipo de reglas para hacer una buena vista. Una buena vista, ¿no? Para un render. Entonces, yo ya tengo hecha de esta manera la parte interior del ambiente. Entonces, lo que voy a hacer, como para complementarlo. Voy a copiar esta copa. Voy a copiarlo. Copio nomás. Voy a tener dos copas. Obviamente, ustedes deben de dibujar para esta escena, ya que este es un ejercicio que, obviamente, es con nota. Y ustedes tienen que traerlo totalmente terminado. Aquí ustedes pueden crear, no sé, una jarra o un florero o un tipo de adorno interesante. Ahora, para complementar esta escena, para no dejarlo solamente en una misita con copitas, voy a dibujar unos puffs. Voy a hacer un chamber box. Aquí. A ver, para hacerles recordar. Ay, perdón. Para hacerles recordar. Ya. Panel crear. Lo cambio a extended primitive. Y hago clic en chamber box. Entonces, doy clic en chamber box y voy a crear un box del tamaño aproximado de un puff. A ver. Unos puffs modulares, obviamente, ¿no? Entonces, ahorita sin medida, ahorita le voy a dar las medidas en los parámetros. A ver, a ver. Parámetros, parámetros. Acá está. Vamos a ponerle punto cuarenta y dos. Un puff puede ser punto cuarenta y cinco. Punto cuarenta y cinco. Ya. Punto cuarenta y cinco. De altura debe ser menor a cuarenta. Le vamos a poner punto treinta y cinco. Porque le voy a hacer un zócalo. Le voy a hacer un zócalito. Entonces, le voy a poner punto treinta y cinco. Pongo filet punto cero cinco. A ver qué tal. Voy a aumentar los segmentos también. A ver si le pongo diez. Le voy a poner filet. Los segmentos del filet le voy a poner diez. ¿Por qué? Si se dan cuenta aquí, han aumentado los segmentos. Antes tenía tres. Eran poquísimos. Y si esto lo veíamos, no iba a ser muy redondo los bordes. Entonces, por eso lo voy a aumentar a veinte. Ah, no, perdón. Ya es diez. Creo que veinte es demasiado tarde. Ya está. Entonces, ya está. Y, pero, tengo aquí. Ojo que estoy dibujándolo en top. Pero, si yo muevo aquí en la escena, en el viewport de la cámara, voy a mover ya mi enfoque. Entonces, lo voy a convertir a perspectiva. Cosa que si es que ya lo muevo por cualquier parte, ya no se va a malograr la vista que yo estoy queriendo dibujar. Entonces, en perspectiva ya puedo mover objetos sin que se mueva mi cámara. Entonces, ahora estoy dibujando esto. Pero, si se dan cuenta, tengo un elemento delante de lo que estoy dibujando. Entonces, como eso también me puede causar un poco de incomodidad en el momento de dibujar, lo que voy a hacer es, voy a utilizar este icono de aquí. Isolate. Este de aquí. Que es como que un cuadradito. Un cuadradito como que señalado. Antes el símbolo era un foquito que era mucho más sencillo de identificar. Pero, ahora es este de aquí. Que no está mal, la verdad. Pero, isolate lo que me da la ventaja es lo siguiente. Voy a darle clic en isolate. Se va a quedar solamente el elemento que yo he seleccionado. O sea, ahorita solo tengo el puff que estoy dibujando. Entonces, esto me va a beneficiar bastante ya que quiero mirar por debajo de mi puff. ¿Para qué? Quiero ver la base porque voy a hacerle un zócalo. Voy a utilizar el modificador. Voy a utilizar el modificador. Entonces, voy a hacer un strut. Voy a hacer acá. Voy a hacer un strut de 5 centímetros. Si yo lo hago, si yo hago clic aquí, voy a hacer un strut totalmente libre. Pero, a mí no me gusta trabajar de esa manera porque como que no controlo, no lo puedo controlar. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar los settings, ¿no? Que es este de aquí. Aquí voy a apretar para hacerlo de una manera adecuada y manual. Entonces, esto ya lo vimos en una clase también lo vimos y en una editorial pasado también. Entonces, aquí lo que voy a hacer es aumentarle los 5 centímetros que yo deseo. Y ya está. ¿Se dan cuenta que creció 5 centímetros hacia abajo? Le voy a dar check. Y ya está. Entonces, vamos a girar. Ya tiene mi puff 5 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es, me voy a mi vista front y lo voy a subir. Para esto, tengo que, obviamente, salir de la edición. Para salir de la edición, estaba así. Para salir de la edición, hago escape y tengo que dar clic en la crucecita de crear. Cuando hago clic en la crucecita de crear, ya me va a permitir mover el elemento. Entonces, lo voy a mover. Quiero moverlo 5 centímetros arriba. Entonces, me voy a ir a mis coordenadas en la parte inferior. Ahora, si yo lo muevo 5 centímetros utilizando aquí, esto de acá, este tipo de coordenada, el objeto no se va a elevar la cantidad que yo deseo. Porque acuérdense que estas coordenadas son exactas. Ahora, pero si yo quiero moverlo 5 centímetros arriba, lo que voy a hacer es que mi coordenada C esté colocada justo en el eje del elemento que he dibujado, o sea, el puff. Para eso, tengo que dar clic aquí. Esto también ya lo hemos visto antes. Le doy clic aquí. Entonces, me va a volver mi coordenada de cero aquí. Esto de aquí va a ser mi eje cero. Entonces, lo voy a poder levantar normal. Le voy a poner 0.05 centímetros. Y en efecto, si se van a dar cuenta, se ha levantado. Pero ahora, por ahí, está un poquito más arriba de lo normal. Esto debe de haber sido al momento de dibujar. Que, al momento del strut, que no se hizo de una manera tan exacta. Entonces, pero no hay problema. Lo he movido de una manera manual. Obviamente, lo moví colocando el mouse en la coordenada Y. Cosa que me va a permitir solamente moverlo en la coordenada Y. Y lo voy a dejar. Ahí está. Ahora, ya tengo listo mi puff. Ya está listo mi puff. Entonces, quiero corroborar un segundo. Voy a corroborar que en efecto esto mida 5 centímetros. Sí, sí, mida 5 centímetros. Quería corroborarlo ya que como falló en el anterior. Quería ver si... Bueno, como falló en el strut. Quería corroborarlo. Entonces, ya tengo mi puff. Voy a volver a perspectiva. Voy a volver a cámara. Para volver a cámara, solo voy a presionar la tecla C. Manualmente, para volver a cámara, es... Clic derecho. Cámaras. Y escojo la cámara que quiero. Ahorita solo tenemos uno. Pero esto va a ser útil cuando tengamos... Cuando hagamos o tengamos más de una cámara. Porque así yo puedo escoger qué cámara es la que yo deseo ver. Entonces, voy a colocar los puffs. Aquí. Voy a copiarlos. Voy a copiarlos. Aquí también. Voy a girar. ¿Qué pasa aquí? No gira con el ángulo. Bueno, es porque no he activado todavía el snap del ángulo. Entonces, ahora sí voy a poderlo girar con ángulo. ¿Ven? Es cuestión de simplemente practicar. Y van ustedes mismos y dándose cuenta qué es lo que falta, qué es lo que no falta. Qué es lo que están haciendo bien y qué no. Entonces, esto en realidad es súper sencillo. No es nada del otro mundo. Entonces, ¿qué más me falta? Ya sé. Voy a colocar acá en el centro una planta. Ahora, lo bueno del 3D Max es que tiene como que un pequeño... También librería de plantas. Esas las voy a encontrar aquí. Panel crear. Standard primitives. Perdón. Panel crear. Y lo voy a cambiar de estándar a AEC extended. Este de aquí. Entonces, lo voy a cambiar a AEC extended. Y me van a salir estas opciones. Voy a escoger para las plantas este de aquí. Y como se habrán dado cuenta, va a aparecer en la parte inferior una cantidad pequeña de plantas. ¿No? Algún árbol por ahí. Entonces, yo voy a utilizar... Voy a utilizar una... Una yuca. Esta de aquí. Yuca. Para dibujar yuca simplemente voy a dar clic en la planta que yo quiero. Y voy a irme a la esquina donde yo quiero dibujarla. Y hago solamente un clic. Se van a dar cuenta que va a salir gigante. La planta. Es porque no está a escala. Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar la herramienta escala. Y lo voy a escalar manualmente. Entonces, ¿dónde lo voy a escalar manualmente? Tengo que fijarme que esté sombreado de color amarillo este triángulo. Acuérdense. De aquí yo escalo uniformemente. Si yo agarro... Si yo agarro el otro triángulo de aquí... Perdón. El otro... La otra forma que no es el triángulo. Se va a escalar de una... O sea, se va a escalar en top de manera uniforme. Pero en altura va a seguirse manteniendo. Entonces, se va a ver muy raro. Entonces, mejor utilicen siempre sombreado esta escala de aquí. Y con el ángulo de 90 que forma este triángulo totalmente sombreado. Cosa que así no van a tener ningún problema. Entonces, creo que ya está. Me voy a ir a perspectiva... Perdón, a mi cámara para ver dónde está. Sigue siendo muy enorme. Entonces, lo voy a achicar más. Ya está. Entonces, voy a fijarme. Voy a dibujar una más. Aquí al costadito. Voy a copiarla. Y la voy a hacer... Más pequeñita. Bueno, aquí sí voy a utilizar... La escala. Y para achatarla. Solamente la quiero achatar un poquito. Para que mantenga casi casi el mismo tamaño. Ya está. Entonces, la ven aquí. Aquí están mis dos plantitas. Que las voy a colocar por aquí. Ya está. Voy a... Voy a... Voy a poner isolei. Los voy a separar. Para que vean aquí. Y voy a colocar una perspectiva para no me va a lograr mi cámara. Para que vean la planta. Como ven, simplemente es una planta muy sencilla y básica. Lo que voy a hacer es... Voy a hacer un jarrón, pero utilizando o editando el tipop. La teterita. ¿Se acuerdan de la teterita? Tipop. Ahí está. Crear. Standard Primitives. Tipop. La teterita. Entonces voy a dibujar una teterita aquí. De cualquier tamaño. Bueno, vamos a ponerle un tamaño mejor. A ver. De radio punto... Veinticinco. Sí, punto veinticinco veo que me puede servir. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo aquí mi teterita. Segmentos 8. Ok. Bueno, vamos a ponerle 15. Vieron de que aumentaron los segmentos. Y ahora voy a irme a modify. Y voy a poner edit poly. No, aquí voy a poner edit mesh. Es un nuevo modificador. Es un nuevo modificador. Edit mesh. Bueno. Que vamos a utilizar. Edit mesh. Es muy parecido al edit poly. Solamente de que... Edit poly es mucho más completo. ¿No? Es mucho más completo y es mucho más exacto al momento de editar. Edit mesh. En realidad solamente yo lo utilizo cuando son formas más sencillas de editar. Voy a utilizar el... Voy a utilizar el... Bueno, voy a seleccionar elemento y voy a un poquito girar mi teterita y voy a seleccionar la tapa. He seleccionado la tapa y voy a hacer suprimir. Desapareció la tapa. Voy a seleccionar el pico de la tetera y voy a suprimir. Voy a seguir girando mi forma. Selecciono el asa, suprimir. Me queda solamente ya la forma del jarrón. Entonces lo que voy a hacer es simplemente cerrar la edición porque es lo único que voy a editar. Y ya... Y ya con esto voy a tener... Un jarrón. Este jarrón me va a servir... Ahora si se dan cuenta, arriba tiene unas cositas que me están molestando. Voy a ver si lo puedo eliminar. Voy a utilizar poligon. Voy a seleccionar esta parte de aquí arribita. Y sí, con poligon lo voy a poder eliminar. Y ahora sí ya no me va a molestar esas cositas que vienen ahí. Que creo que eran lo de la tapa. Entonces voy a tratar de colocar las plantas, las yucas. Dentro del jarrón que he hecho. Dentro del jarrón que he hecho. Agarrando el... Agarrando la teterita nada más. ¿Han visto que fácil es modelar o agarrar un objeto para convertirlo en otro? O sea, de esto se trata. Y esto, la única manera para que ustedes puedan aprender o seguir manejando esto. Bueno, es pues practicando. Si no practican, si no conocen los elementos que existen en Max. No van a poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que conozcan el programa de pieza a cabeza para que puedan saber qué elementos son útiles para modelar o dibujar lo que ustedes quieran. En este caso agarré la tetera, algo súper sencillo. Y hice mi jarrón. Ahora, este jarrón si yo quiero... Ahorita está así tal cual. Si yo quiero, lo puedo editar. Lo puedo hacer más alto. He utilizado escala. Y solamente escala. Y lo estoy alzando un poquito. ¿Se acuerdan que lo escalé para encajarlo? Entonces, lo he escalado ahora para que sea un poco más alto. Y si se acuerdan, mi grid es 50 centímetros. Entonces, significa que es una maceta de 50 centímetros de altura. Y de radio, 50 también. Ya que cuando hice mi teterita, lo hice con el radio de punto 25. O sea, diámetro 50. Y ya está. Ya tengo mi... Mi... Bueno, mi planta. En ese caso, mis yucas. Bueno, lo voy a agrupar. Como lo agrupo, acuérdense que me voy a... A group. 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 Y pongo group de nuevo. Y si quiero, le pongo un nombre. Le vamos a ponerle maceta. Maceta. Planta. Ok. Ya está. Ya le puse un nombre. Y ahora lo voy a regresar a la escena. Desactivando isolate. Isolate. Soledad. Entonces, ya está dentro de mi escena mi plantita. Voy a volver... Voy a apretar C para ver la vista de la planta. Y ya está. Entonces, veo mi spoof. Veo... Veo puff. Veo la planta. Voy a mover en vista top. Voy a mover un poco la cámara. A ver aquí. Voy a moverlo ligeramente. Lo voy a dejar ahí. Quiero mover el punto de la cámara también. Puedo utilizar esta herramienta de aquí. Esta herramienta me indica que elementos quiero o deseo seleccionar. Aquí ahorita está con all. O sea, puedo seleccionar cualquier elemento. Líneas. Box. Cilindros. Cámaras. Luces. Todo. Todo lo que dibujo. Pero si yo deseo, puedo... Puedo clasificarlo. O puedo solamente seleccionar cosas de esta manera. Puedo solamente agarrar geometrías. Puedo agarrar solamente formas. Puedo agarrar solamente luces. Cámaras. Que esos vendrían a ser los principales. Entonces voy a poner cámara. Porque quiero agarrar este puntito de acá. Este puntito que me estaba tapando la maceta. Para ponerlo más de acá. Ese punto nomás era lo que yo quería. Porque quería modificar un poquito. Mi... Mi vista de... Bueno, mi enfoque de la cámara. Ya está. Lo voy a dejar así. Ya está. Entonces, lo que ahora... ¿Qué me estaría faltando? Ya tengo más o menos dibujada mi escena. Por ahí le puedo aumentar un cuadro. A ver. Voy a hacer un cuadro. Utilizando... Un rectángulo. Le vamos a dar medidas a este rectángulo. Punto 80 y punto 35. Ahora, pero me dirán... Es solo un rectángulo. Sí, en efecto. Es solo un rectángulo. Pero... Este rectángulo se va a convertir en un cuadro. En un marco para un cuadro. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a Rendering. Y voy a aprimir. O voy a activar. Enable. ¿Se acuerdan de esto? Esto también lo hemos visto. En el anterior video. Estos dos. Es para darle espesor a todas las líneas. Entonces, solamente voy a editar la línea. Llevándola a rectangular. Y le voy a poner punto 0.25. O sea, una pulgada. ¿No? Y ya está. Ya tengo mi marco de un cuadro. No puedo agarrar. Es porque... Acuérdense que es solamente lo que diré para cámaras. Ahora voy a poner todo. Para ahora sí. Seleccionar los cuadros. Voy a... Ah, antes de eso. Voy a... Obviamente tengo el marco. Pero no tengo el lienzo. Para el cuadro. Entonces lo que voy a hacer es dibujar... Un... No, voy a dibujar un plano. Plane. Me voy a Box Plane. Voy a acercarme un poquito. No tanto. Me acerco un poquito. Activo. Snaps. Y... Me debería de... Me debería de... De identificar. A ver, voy a poner Vertex. Qué extraño. No me está identificando. Muy bien los Vertex. Ya está. Un punto a otro. Plano. Bueno, ahí ya está con cuatro segmentos. Le voy a poner dos nada más. Porque me parece demasiado cuatro. Y... Me sale aquí... Igualito las medidas. Punto 80. Punto 35. Aquí no voy a ponerle medidas. Porque ya está... Por defecto. Como he agarrado los puntos. No voy a tener ningún problema. Y es totalmente plano. Obviamente. Como su nombre lo dice. Voy a desactivar... Los snaps. Y lo que voy a hacer es moverlo en la vista top. Mi cuadro. Primero voy a ver mi cámara. Ahí está. No, lo voy a poner hacia el otro extremo. Hacia aquí. Y lo voy a girar. Vamos a copiar uno más. Ya está. Vamos a ver la altura. Ahorita está a la altura de... Un metro. Aquí. En eje estaría un metro cincuenta. Pero creo que estaría un poquito altito. Aquí está a un metro de altura. Pero... Pero lo voy a bajar. Un poco. Menos puntos 10. Altura va a estar a... Noventa. Ya está. Entonces, ahí está. Para que se noten mejor los cuadros, lo que voy a hacer es mover mi cámara un poquito más. Y voy a retroceder aquí. No hay ningún problema. Traten de que no esté dentro del muro. Estaban cuidado con eso. Ya está. Creo que lo voy a... Bueno, no. Voy a bajarlo un poco más. Lo quiero tener dentro. Dentro de la escena. Ya está. Está dentro de la escena. Estoy solamente moviendo puntos. Ya está. Ya está mi escena. Entonces, ya tengo mi escena terminada un poco. ¿No? Entonces, ahora. Voy a pasar a hacer los... Los materiales. Voy a pasar a hacer los materiales. Y con eso... Después de materiales seguimos al punto de iluminar para renderizar. Entonces, voy a ir a materiales súper rápido. Hay dos maneras de hacer materiales. Entonces, he apretado la tecla M para que me salga mi cuadra de materiales. Hay dos maneras de hacer materiales. La forma estándar. Y la forma... Y bueno, y utilizando la librería que me brinda el motor de render. Nosotros vamos a renderizar en el motor de render ART Renderer. Entonces, el RT, el ART ya tiene una librería de materiales. Eso es lo que nos facilita. Nos aligera la vida. Pero, si ustedes quieren mismos editar sus materiales. Lo que pueden es utilizar un material estándar. Entonces, hay dos formas de obtener el material estándar. Uno es buscarlo aquí y arrastrar estándar. Aquí está, por ejemplo, estándar. Lo arrastramos, lo soltamos y ya tengo mi material estándar. ¿Lo ven? Entonces, doy doble clic. Puedo cambiarle el nombre. Voy a poner base. Material base. Siempre yo pongo material base que vendría a ser el color blanco. A ver. Ahorita, vemos que está el material así tal cual, sin nada de edición. Entonces, yo lo que voy a hacer es comenzar a editar. En diffuse, aquí, yo cambio el color del material. En opacity, puedo volverlo transparente, ¿entienden? En glossing, puedo volverlo brilloso. También aquí, son parámetros que yo puedo utilizarlo para, para, bueno, para, son materiales que tengo que irlos configurando, seteando, para tener el resultado deseado. Entonces, voy a hacer un material base blanco. Voy a ponerlo blanco total. Le voy a dar ok. He dado clic en diffuse y me ha salido por defecto este cuadro. Y en el cuadro, le doy el color que yo quiera. Puedo poner cualquier color que quiera. Le doy ok. Y ya se convierte en el color deseado. Por ejemplo, como no es algo muy notorio, le voy a poner, por ejemplo, este de aquí. Aquí, es donde me va a salir el color que yo estoy editando. Y este es el anterior. ¿Anterior? Editado. Entonces, ven como ha cambiado. Entonces, pero yo en realidad quiero que sea mi color base color blanco. Entonces lo voy a dejar en blanco. No voy a hacer que sea transparente. No voy a hacer que sea brilloso. Lo voy a dejar ahí nada más. Entonces, solamente ya está activado, ya está hecho mi material. Y lo que voy a hacer es activar estas dos pestañitas que son para mí muy importantes. Y en realidad son muy útiles. La primera. La primera, que es esta de aquí. Me va a permitir ver el material en el viewport. O sea, cuando yo aquí edite el material, lo voy a poder ver acá. Y el segundo, es para yo verlo aquí mismo. Es para yo ver el material sin ningún fondo. Lo voy a activar para que se den cuenta. Me va a salir como una cuadrícula. Esta cuadrícula me indica que no hay ningún fondo. Me va a dejar ver el material tal cual. O sea, solito. Y el otro, no van a ver ninguna diferencia. Pero significa que cuando yo asigne el material, lo voy a anotar aquí. Sobre todo cuando utilizo materiales con imágenes, es mucho más útil. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer doble clic al material que he creado. Se van a dar cuenta que está rodeado por líneas segmentadas. Esto significa que ya está seleccionado mi material listo para colocárselo o asignarlo a alguien. Algún objeto. Entonces, voy a agarrar mi mesita. Y voy a dar clic en asignar material. Aquí. Asignar material. Y van a ver que en efecto se asignó el material. Voy a seleccionar todas mis paredes y hasta el techo para darle ese color base. Ya está. Entonces, ya está de color blanco. También quiero que mi maceta sea de color base. Voy a hacer algo súper sencillo. No me juzguen. Ya que este video ya está haciendo casi, casi. Casi, casi nos está llevando a una hora. Ahora, si se dan cuenta. Aquí en nuestra vista de la cámara. Vemos todos los segmentos. Voy a quitar los edges faces. Para que no los veamos. Ya está. Entonces, solamente veo esto. Voy a... Aquí, mis puffs. Les voy a poner una textura de tela. El piso va a ser de madera. Las copas van a ser de vidrio. Obviamente, mi mesa también va a ser de vidrio. Y los pines de distanciadores van a ser de metal. Los marcos también los voy a hacer con un color. Y le vamos a poner cuadros. Las plantas, en este caso, estas que he dibujado, no necesitan textura porque ya tienen por defecto. Creo que voy a crear una más porque... Siento que ya es muy pobre, es muy pobre mi planta. Voy a crear una más. Voy a girarlo para que tenga otro sentido. Y lo voy a escalar, pero así... Voy a escalar este, pero hacia abajo. Ahí está. Ahí está. ¿Lo vieron? Ya los dibujé. Para que no se vea tan pobre mi planta. Ya está. Entonces, ahora solamente me falta el resto de materiales. Para hacerlo rápido, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya. Voy a agarrar la librería de materiales que ya tiene ART. Entonces, voy a abrir o voy a configurar ya el motor de render. Tecleando o abriendo los settings. El render setup, que es con F10. F10 y sale este cuadrito. O también render setup, que es este icono de la teterita con la tuerca. Y aquí, lo que voy a hacer es cambiar de Skyline Render a ART. Voy a esperar un rato y ya está. Ya cambió el ART. Entonces, lo voy a dejar ahorita... Bueno, vamos a ir ya modificando un poco el tema de los formatos. En Output Site, vamos a poner... HDTV, que es un formato video. Y le damos y nos dan ya opciones predeterminadas. Entonces, podemos escoger una de las opciones. Una de un buen tamaño es este de aquí. 1280 x 720. Pero, les recomiendo que este o estos dos de aquí... Voy a acercarme. Estoy cambiando ahorita en Output a HDTV. Y estos son formatos buenos. Más o menos, el tamaño vendría a ser como que impreso en una hoja A3. Entonces, y el primero es mucho más grande de una A3. Entonces, son buenos tamaños y con buena calidad. Pero, obviamente, este tipo de renders serían renders finales. ¿No? Cuando ya no queremos hacer ningún cambio. Entonces, lo que vamos a hacer es... Seleccionar el tamaño... 480. Que es un tamaño tipo preview. Entonces, voy a seleccionar 480. Y se van a dar cuenta que ha cambiado el formato en su pantalla del render. ¿No? Como que está más rectangular. Entonces, voy a... Editar eso. Vamos a... Por ahora voy a cerrar el render setup. Todavía se va a seguir configurando más cosas. Pero... Eso se lo seguiré un poquito más adelante en este video. Pero, quiero terminar de configurar... Mi escena. Mi escena. Me parece muy extraño que no... Bueno, que aquí en mi máquina no puedo utilizar esta herramienta de aquí. Pero... A ver, voy a irme... A las configuraciones de la cámara. Modify. Esto le... Bueno, esta parte de acá la íbamos a ver más adelante ya. Pero, lo que estoy haciendo, si se han dado cuenta, es... Modificar el... El lente de la cámara. Como les digo, este... La herramienta de cámara es como si fuera, obviamente, una cámara virtual. Entonces, vamos a encontrar cosas muy parecidas o características muy parecidas a como si tuviéramos una cámara real. Vamos a encontrar... Vamos a encontrar... Eh... El tamaño de... Del lente focal. El tipo de zoom. La apertura. La velocidad. Entonces... Ahorita, solamente para no entrar a ese mundo de las cámaras. Porque es un poco complejo. Solamente estoy haciendo es aumentar el lente focal. Este de aquí. Le he aumentado a 30 porque es como que estoy abriendo mi ángulo. Mi ángulo de visión. Si se han dado cuenta, se amplió la imagen. Y aquí también se... Se notó. Fue muy notorio. Que se va abriendo el ángulo de la cámara. ¿No? Entonces, lo voy a dejar en 30. Y, es más... Ahora ya me quedó un vacío. Me quedó un vacío de cuadro. Entonces, voy a dibujar un tercer cuadro. Bueno, dibujar no. Voy a copiar un tercer cuadro. Porque yo no quería que se quede ahí un vacío. Ya está. Ahora tengo un cachito del cuadro que está... Lo voy a acercar entonces. Sí. Ya está. A ver, ¿qué más puedo hacer con mi cámara? A ver, lo voy a seguir moviendo porque no me gusta. No me gusta que como que se coma un pedacito de un objeto. Creo que de 30 lo voy a... Le voy a poner 29. Ya está. 29. Ya está. 29. 29. Ya está. Aquí en esta pared voy a dibujar... Bueno, o voy a hacer una ventana. Es muy sencillo lo voy a hacer. Les voy a enseñar a perforar objetos. Entonces, voy a dibujar un box. Primero en top. A ver, ¿cuánto puede tener mi ventana? Le vamos a poner cualquier... Bueno, le voy a poner cualquier medida. A ver, 1.50 de largo. De largo. Le puse punto 50 de profundidad. Pero la idea es de que ese objeto que estoy haciendo me sirva para sustraer del otro. Para que me quede un hueco. O sea, voy a perforar un objeto. De altura... A ver, 1.50 como se ve. A ver. Voy a... Colocarlo justo en el medio de estos dos. Ya está. Le vamos a alzar punto 90. Bueno, le voy a poner... Lo quiero poner a la misma altura de los cuadros. Y le voy a modificar la altura. Aunque esta no está mala. 1.40. Ya. Ah, no se va a notar mucho la altura. Ya que no lo vamos a ver. Entonces... Tengo mi pared. Y tengo el objeto que me va a servir para hacer el agujero. Entonces lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a seleccionar al... Ay, me moví la cámara. Ya ven, para que no pase esto, tienen que estar en perspectiva. Entonces voy a poner CTRL Z para regresar a mi cámara. Y pongo perspectiva. Voy a... Ahora sí, voy a seleccionar al objeto que voy a... Si quiero perforar, me voy a mi panel crear. Y selecciono... En vez de... Lo cambio en vez de Standard Primitive, lo voy a cambiar a Compute Objects. Aquí. Por este lo voy a cambiar. Y me va a salir esta opción maravillosa que se llama... Pro Boolean. También Boolean pueden utilizar. Pero yo utilizo Pro Boolean. En algunos casos cuando no quiere... No quiere... Hacerme caso de Pro Boolean, utilizo Boolean. Pro Boolean. Le doy click y me va a salir... Me va a salir esto de aquí. Aquí simplemente me está preguntando qué es lo que yo quiero hacer. Entonces yo le pongo que quiero mover... En el siguiente que es parámetros. Me indica... Le pongo, ¿no? Obviamente que quiero sustraer un objeto. Y nada más. De ahí... Clic en Start Picking. Y le doy click sobre el objeto que quiero quitar. O bueno, la forma que me va a servir de guía para sustraer. Clic. Y ya está. Y si se han dado cuenta, desapareció o bueno... O ya se hizo la perforación que yo necesitaba. Es en realidad una de las herramientas para modelar más útiles. Con esto se pueden hacer paneles perforados. Se pueden hacer paredes con elementos en bajo relieve también. No necesariamente tengo que hacer un hueco. Puedo hacer... Puedo dejar de repente el fondo. Pero puedo hacer... Ya tengo la palabra. Puedo hacer una arnacina. Ya, esa es la palabra. ¿No? Una perforación. Una cavidad en la pared. ¿No? En este caso lo voy a dejar así nada más. Y voy a crear... Bueno, el perfil de mi... O sea, voy a crear el marco de esta ventana. Utilizando splines, line. Y voy a activar mis snaps. Punto, 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 punto. Es más, si se dan cuenta. He hecho súper despidicio de la línea. Guiándome de los puntos. Y hasta ya me pide ser la forma. Le pongo que sí. Y... Se ha quedado por default como lo he dejado en el anterior. Activado el espesor de la línea. Está en rectangular. Y está en una pulgada. Lo voy a aumentar a 5 centímetros. Para que sea un marco grandecito. Ya está. Entonces ya está el marco. Y voy a dibujar... Un box... Que me... Un box que es que... Bueno... Que me represente el vidrio. Aquí sí tengo que editar las medidas. Sobre todo de... En este caso, como lo he dibujado en front, voy a tener que editar la altura. Porque aquí se convierte en la altura, se convierte en el espesor. Punto, cero, uno. Entonces, y en top, simplemente lo muevo. Voy a ejecutar los snaps, porque como les dije, a veces son un poco estorbosos. Entonces, aquí voy a mover mi ventana hacia el medio. Y ya está. Ahí ya está. Vemos el marco, vemos mi vidrio. Marco, vidrio. Ya está. C de cámara. Ya está. Hice algo súper sencillo. Me está tomando un tiempo de una hora. Sería mucho más rápido, obviamente, si no le estuviera conversando cada cosa que voy a ir haciendo. Entonces, ahora solamente materiales. M de materiales. Como ya activé el ART, entonces mi librería de materiales apareció aquí. Aquí está toda mi librería de materiales. Entonces, lo que voy a utilizar o necesito es vidrio. Glass. Tengo... Tengo un montón de variedades de glass, la verdad. Entonces, voy a utilizar... Primero necesito para el vidrio. Voy a utilizar ese de aquí. Ahora vamos a utilizar este de aquí. Vamos a ver. Voy a activar para mirarlo. No lo noto mucho, entonces voy a utilizar el otro. Solo estoy jalando como se habrán podido dar cuenta. Este sí es más notorio. Entonces, este lo voy a eliminar. Selecciono y pongo suprimir nada más. Este será el vidrio transparente. Quiero un vidrio azul para mis copas. Voy a activar estos dos iconos. Como les dije que me sirve para visualizar. Tengo transparente y tengo azul. Creo que es más que suficiente. Sí, ya. Entonces, voy a utilizar los azules para mis copas. Voy a seleccionar las copas. Apretando control, selecciono dos y pongo asignar material. Ya está. Ahora, mi vidrio, tanto de mi mesita como de mi ventana, va a ser de color transparente. Ya está. Ahora falta mi marco de ventana, que lo voy a hacer... A ver, ¿de qué color lo puedo hacer? Lo puedo hacer de color metálico. De aluminio. Vamos a ver aluminio. Tengo variedad de aluminios acá, la verdad. Me parece súper genial. Vamos a utilizar un aluminio que no sea tan brilloso. Porque no me gusta que brille tanto, la verdad. Al menos para un... Para una ventana no necesito que brille. Ya está. Va a tener un ligero brillo. Asignar material. De paso... Ah, ya. Me faltaba... Voy a poner perspectiva. Me faltaban mis circulitos de mi vidrio. Los voy a seleccionar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estoy apretando control para seleccionar todos. Y voy a seleccionar... Voy a asignar mi material de aluminio. Ya está. Aluminio en vidrio. Ya está. Faltan los cuadros. Ah, ya le voy a poner aluminio también ya. Para no cerrar tan larga. Y el diseño de los cuadros. ¿Qué me falta? Ya. Me faltan... Tres materiales. Piso, puff y cuadros. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a dar... Les voy a dar... Una cierta cantidad de materiales que yo he podido recaudar. ¿No? ¿No? En... En varios... En varios tiempos. ¿No? Entonces, aquí van a encontrar materiales como... Como telas, alfombras, maderas. ¿No? Entonces, aquí ustedes... Bueno, les estoy un poquito facilitando el tema de texturas. Pero, obviamente, la idea es que este tipo de... No sé... Este tipo de variedad de texturas. Ustedes las sigan ampliando. ¿No? Con texturas que a ustedes les guste más. ¿No? Ahora, esas son texturas súper básicas. Por ahí yo he ido aumentando ciertas texturas. Según lo que yo he necesitado. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer es... Agarrar una textura de tela para mis puffs. Agarrar una textura para el piso. Y para los cuadros. Para esto, voy a... Voy a escoger de una vez ya mi... Mi textura para el piso. Que es... Ay, por aquí he escogido... Pero hay una bonita... A ver, voy a abrir esto un ratito. Un ratito se está abriendo la imagen. Ya. Entonces... Voy a escoger... Ay, no. No me gusta mucho. No. Había otra que estaba mejor. Creo que es acá. Tu, 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 tu. Ya. Voy a escoger... Una de estas de aquí. Es una imagen que viene con cuatro. Ya. Con cuatro tipos de piso. Entonces voy a escoger esta de acá. Lo que voy a hacer es... Esta carpeta que tengo aquí actualmente... Está grabada en mi laptop. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta imagen. Copiar esta imagen dentro del archivo. Dentro de la carpeta donde voy a guardar mi archivo. Entonces voy a abrir la carpeta... Donde estoy guardando el archivo. ¿Dónde está? Voy a crearla ya porque creo que no la creo. File... Guardar como... Sí. En efecto. No la había guardado. Voy a guardar mi archivo. Como... Tercer tutorial. 3D Max. Tercer. Tutorial. Ya está. Lo voy a guardar aquí. Tercer tutorial. Guardado. Entonces ya existe una carpeta. Lo que voy a hacer es abrir esa carpeta. Aquí está con mi archivo. Y voy a copiar... La imagen. Para que ustedes la vean. La imagen que escogí. Ahora, de una vez voy a escoger este... Los cuadros. Y es... Y... Está cuadros, cuadros. No sé si tenga la verdad. Por mientras... Para los Puff. Creo que este de aquí me puede servir. Es media grisácea. Ah, perdón. Es media grisácea lo que voy a ir. Me puede servir. Copiar. Pegar. A ver, otra. No, muy negro si no sería. A ver. No, lo voy a dejar así nomás. Ya con ese. Ya no importa si es que no. A ver ese de acá. ¿Qué punto pega? Ya está. A ver. Cuadros, cuadros. Creo que no tengo una imagen de cuadros. No. Creo que no tengo una imagen de cuadros. Pero lo que voy a hacer es buscarlo. Vamos a buscar en Google. Cuadros. Rectangulares. A ver qué me sale. Justo me salió ese de aquí. No es guau, pero nos va a servir al menos para el ejercicio. Hoy lo voy a guardar. Guardar imagen como. En mi carpeta. ¿Dónde está mi archivo? Tercer tutorial. Aquí mismo. Ya está. Minimizamos. Y ahora sí. Ya tengo mi carpeta con mis texturas. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Abrir mi ventana de Maps. Voy a hacer. Copiar mi material base. Apretando la tecla Shift. Sin soltar. Copio mi material. Le doy doble clic. Le voy a poner de nombre. Piso. Laminado. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir. La carpeta. Bueno. Voy a tenerla aquí. En la pantalla. La carpeta. Y lo que voy a hacer es. Esta imagen. La voy a jalar aquí. Y van a darse cuenta de que se abrió. La imagen aquí. Lo que voy a hacer es esto. De este punto de aquí. Haciendo clic. Izquierdo. Sin soltar. Lo voy a unir a diffuse. A diffuse. Aquí. En este punto de acá. Ahora se van a dar cuenta. Que ha salido como una especie de mosaico. Yo tengo que editar. Ese material. Como. Clic en Youth Real World Scale. Debe de cambiar acá. La visión del material. Y voy a. Recortarlo. Aquí. Le he quitado el check. Aquí. Y le he dado check. En Apply. Y le voy a dar clic. En ver. Imagen. Ver imagen. Y aquí. Voy a ver. Los cuatro tipos de piso. Voy a utilizar. Creo que voy a utilizar. Este de aquí. No. Este de aquí. Entonces lo que voy a hacer. Es simplemente. Con mi Photoshop. Recorto. La imagen. Y se dan cuenta aquí. En el. Bitmap. Se va a modificar. Entonces. Le voy a dar. X. Voy a terminar de editarlo. Ya está. Ahora sí. Ya se puso. De la manera correcta. Entonces. Voy a asignar el material. Del piso. Voy a agarrar el piso. Voy a agarrar el piso. Voy a poner así. Y voy a. Aplicar el material. Clic. En el material. Asignar material. Y. No me sale. ¿Por qué? Creen que no salga. Clic. 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 Tengo que activar este icono. Si. Activo ese icono. Voy a poder visualizar. Ahora sí. El material del piso. Y ya está. Entonces. Voy a desactivar. La grilla. Para no verlo. Se van a dar cuenta. Que. Se ha puesto. El material del piso. Pero. Se notan los cuadraditos. Entonces. Lo que voy a hacer. Es tratar de. Editarlo. Para que no se note. De repente. Ahí está. Ya no se nota tanto. Es cuestión solamente de. Ver nada más. El piso. Ahora. Quiero editarlo más. El piso. Que se vean más chiquitas. De esas betas en la madera. Me voy a modify. Primero. Voy a minimizar esto. Minimizo. Activo move. Modify. Y voy a utilizar. Un nuevo modificador. Wmap. Este de aquí. Wmap. Wmap. Lo que va a permitir. Es editar. O mapear. La textura. Le voy a dar a box. Se han dado cuenta. Que he modificado. Le voy a quitar el check. A. Real. Escala. Y yo le voy a dar. La escala. Que yo quiero. No importa la altura. Porque es un piso. Entonces. Como se ve. En dos metros. Esto. No. Mucho. Me voy a ir. Creo que. Ahí está mejor. Me voy a ir. A mi cámara. Para yo. Terminar de editarlo. Se dan cuenta. Que aquí. Se nota. Una línea. Y acá también. Entonces. Voy a tratar. De disimular eso. Voy a abrir. WMAF. Y voy a seleccionar. Gizmo. Lo abrí. Y seleccioné. Gizmo. Ven. Abrí. Y gizmo. El gizmo. Lo que va a permitir. Es mover. La textura. Sin que se mueva el piso. O sea. Fíjense lo que voy a hacer. Ven que estoy moviendo. La textura. Y no el piso. De eso se trata. Entonces. Simplemente. Lo voy a mover. Ahí está. Y ya está. Está mucho mejor. Ya no se nota. La línea. Para salir. Doy clic de nuevo. En el. En el icono de crear. Y ya está. Entonces. Ya tengo mi piso. Ya tengo mis paredes. Me faltaría los puffs. Selecciono todo mis puffs. M. Del material. Y voy a crear un nuevo material. Copio. Mi material. Apretando la tecla shift. Duplico el material. Y este va a ser. Tela. No. Tapizado. Tapizado nada más. Y lo mismo que hice en el anterior. Mi carpeta de tapizado. Y jalo el tapiz que yo quiero. Le doy clic. Y. Clic al puntito. Y me voy a diffuse. Use. Doble clic. Para quitarle. El. Use real. Y acá. Me va a interesar. Que se note un poquito. La textura. Voy a. Hacer. Otra línea. Desde el punto. Lo notan. Y lo voy a conectar. A bump. 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 Me permite hacer un pequeño relieve visual. Voy a hacerle clic. Voy a acercarme aquí. Para que lo note. Bump. Vean que aquí. He abierto. Me fui. Di doble clic. Me fui a los parámetros del material. Y desplegué maps. Diffuse. Está ahorita. En la imagen que le hemos colocado. Bump. Está en la imagen. Pero está en 30. Si yo lo subo a 100. Bien. El relieve. Se va a notar más. Le voy a quitar el check. Para que lo noten. Está procesando la imagen. Ahí parece que. Que se quitó. A ver. Vamos a volverlo a. Notaron el cambio. Le quito el check. Se pone más suavizado. Le pongo el check. Se nota más. 100 es mucho en realidad. Para una tela. Le voy a poner 50. Nada más. Lo mismo puedo hacer con el piso. Para que se note un poquito. Las vetas de la madera. Me voy a Bump. He hecho otra línea. Hacia Bump. Doble clic. Y el Bump del piso. Ahí sí le voy a poner 100. Pero quiero que se note un poco más. Esa beta. ¿Ves? Ahí casi se recontra. Noto la diferencia. Le voy a quitar el check. ¿Ven? La diferencia. Se recontranota aquí. Entonces. Ahora. Este de aquí. Lo vamos a ver cuando se renderice recién. Así que. No lo vamos a ver notorio. Aquí. Entonces. Ya tengo seleccionados. Mis muebles. Lo que voy a hacer es. Clic en asignar material. Ya está. No los veo. Porque obviamente. No he activado todavía. El visor. Ahora. Veo que están. Ya colocados. La textura. Pero se ve muy feo. Y muy enorme. Modify. Ya saben. W map. Lo voy a poner en box. Quitarle el real. Y lo edito. El tamaño. El tamaño que yo quiero. Ahora vamos a probar con punto 50. Se dan cuenta. Se ve mucho mejor. ¿Quieren que se note menos? Punto 25. Ahí está. Se ve mucho mejor. ¿Verdad? Ya está. Ahora. ¿Qué me falta? Creo que le puse los marcos aluminio. ¿Cómo sé si le puse aluminio o no? Ahorita he seleccionado uno de los marcos. Y estoy viendo. A ver. Aquí la diferencia. Creo que alguien me preguntó esto la vez pasada. Diferencia. He seleccionado mi marco. Y se ha. Se ha colocado de esta manera. O se ha activado el material. Con estas pestañitas en las esquinas. Esto significa que. Ese material está colocado en los marcos. Si no estuviera activado. Sería así como este de aquí. Tiene pestañitas. Pero no están activadas en color blanco. Están en color gris. Significa que obviamente. Ese no es el material que está en mi marco. Pero. Significa que. Si está colocado en algún objeto. De mi escena. Ojo con eso. Eso les puede ser de mucha utilidad. Ahora solamente me faltan los marcos. Perdón. Me faltan las imágenes de mis cuadritos. Casi una hora y media de video. A ver. Vamos a. Vamos a. A crear. Un nuevo material. Serán cuadros. Podemos hacer. Ya son tres cuadros. Debería ser. Cuadro 1. Cuadro 2. Cuadro 3. Cuadro 1. Cuadro 2. Shift. Cuadro 3. Estoy apretando shift. Para duplicar todo. Cuadro 2. Cuadro 3. Ya está. Ahora. Lo mismo que hice en el anterior. Agarro mi imagen de mi carpeta. Y lo jalo. Lo voy a agrandar. Como esos son tres. Voy a duplicar los tres. Y voy a. Conectarlos. Conecto el bitmap. Del primero. Con el diffuse. Del primero. Bitmap del segundo. Con el diffuse. Del segundo. Bitmap. Del tercero. Con el diffuse. Del tercero. Ya está. Solamente estoy haciendo clic. En esos puntos. Y lo conecto a los diffuse. Ahora sí. Cada uno. Tengo que ponerme a editar. Ya quitamos el check. A use real. Se cambió. Como se habrán dado cuenta. Apply. Porque lo voy a recortar. Uy. Nuestra imagen es bien chiquita. Bueno. Me tendré que acercar más. Voy a tomar desde aquí. Ya está. Uno. He quitado. X. Voy por el segundo ahora. Clic en apply. Le quitamos el use real. Abrimos para editar. Vamos por el. Lo malo de esto es que no puedo acercarme mucho. Así que así nomás como salga la imagen. Tengo que editarla. Ya está. X. Siguiente. Apply view. Y ya está. Me faltó el use. Y ya está. Mis tres cuadros. Primer cuadro. Doble clic en el material. Asignar. Y ver. Lo veo medio raro. Entonces necesariamente tengo que poner wmap. Wmap. Le ponemos real world. En este caso sí real world porque va a encajar exactamente en la medida del cuadro. Doble clic en el material. Lo asigno. Ahí está. Clic para verlo. Igualito. Wmap. Como se han dado cuenta. Para texturas. Siempre es texturas. Material. Con wmap. ¿No? Entonces el tercero. Ahí está. Clic en ver. Y wmap. Modify wmap. Y aquí planar. No lo cambio. Porque obviamente es plano. Solamente le quito el check en real. Ya está. Ya está. Terminé con la escena. Algo sencillo. Obviamente ustedes pueden hacer algo mucho mejor que esto. Algo mucho más lindo. Entonces. Las copas me están fastidiando. Lo voy a poner adelante en la esquina. Aquí. Lo siento. A veces me gusta cambiar las cosas. Ya. Lo voy a dejar ahí. Y solamente falta. Ver el tema del render. Voy a hacer un render de prueba para ver qué tal se ve. Voy a hacer. Ahí voy a mandar render. Que dudo que salga algo porque no hemos configurado nada de luces. Ahí está. En efecto no se ve nada porque no hemos configurado nada de luces. Entonces. Lo que estaría faltando. Ahí. Voy a cerrar. Me doy cuenta que mi grupo está abierto por estas líneas rosaditas. Lo voy a cerrar para que no aparezca con close. Y ahora si ya no aparecen las líneas rosaditas. Ya. Entonces vamos a ver el tema de iluminación. Vamos a crear una luz natural. Primero nos vamos a ir a la vista top. Panel crear. Vamos a poner. Lights. Y vamos a colocar Sun Positionary. Este de aquí. Este de aquí vamos a utilizar. Entonces. Acuérdense. Crear. Crear. Luces. Sun Positionary. El resto. Sobre todo el Free Light. Lo vamos a utilizar. Como luz artificial. ¿No? En este caso es luz natural. Entonces vamos a dar click. Y vamos a crear. Un sol. Vamos a hacer click izquierdo. Y. Por defecto. El sol se va. Le hace click izquierdo suelta. Y van a tratar de. Encajar el sol. De esta manera. Estoy girando ahorita el mouse. Lo vamos a poner. Ahí. Click izquierdo. Y. Vamos a dejarlo ahí. A ver. Ahora. Lo vamos a modificar. Como nosotros. Queremos. Entonces. Básicamente. Este solo. Lo que va a permitir. Es hacer un solo. Lo más real posible. Y tiene esta. Señalado. Donde está el sur. Norte. Este y oeste. Se dan cuenta. Entonces. Vamos a ver si. Top. Puedo. Modificarlo. Un poquito. Creo que. Esta es la mía. Que me está permitiendo. Ya. Vamos a ir a modify. A ver que. A ver. Que modificado. Que. Claro. Que parámetros encontramos. De. Del sol. Que. No.